Muy buenas noches y bienvenidos a este braserillo donde como cada semana nos disponemos a abordar los temas de la actualidad más cercana y también como siempre de calado nacional ya que cada día es apasionante informativamente hablando. Por eso nos gusta conocer también la opinión de nuestros representantes políticos aquí representados, los de casa, que opinan sobre los asuntos de interés sobre todo para que usted, telespectador del braserillo en Teletoledo, tenga todo un abanico de opiniones diversas, distintas e incluso encontradas. Ahí está la libertad y la libertad de expresión de este tiempo de televisión en el que hoy hablaremos de la querencia que el nuevo gobierno español liderado por el socialista Pedro Sánchez tiene con representantes de nuestra región que forman y van a formar parte del nuevo ejecutivo. Enfrente el Partido Popular de Castilla-La Mancha, inmerso ya en la organización de su congreso urgente e inminente los días 20 y 21 de julio con la vista puesta en septiembre y quien está organizando ese congreso nacional pues tiene una respuesta. También figura relevantes del PP en nuestra tierra en Castilla-La Mancha como Vicente Tirado o Luis de Grandes o la conquense María Jesús Bonilla o Tomás Burgos e Isabel Gil, personas de total confianza de la actual secretaria general María Dolores de Cospedal ya que hasta su ex jefe de gabinete en la región, José Luis Ortiz, están en la organización o reorganización incluso de este partido. Pero lo que nos interesa como asunto cercano es que el secretario general del PP en la región, Vicente Tirado, en unas declaraciones a Europa Press ha atendido la mano, ha puesto digamos puente de plata al partido de Albert Rivera, a Ciudadanos para hacer frente común, aliarse y así gobernar Castilla-La Mancha. Y Podemos que tiene varios frentes, algunos ya le hemos aludido en este programa. Una corriente contraria al actual secretario general José García Molina pide que salgan inmediatamente del gobierno, de ese acuerdo de gobernabilidad por el que Emiliano García Page preside esta región. Están solicitando la salida de los miembros de Podemos en el gobierno autonómico mientras ayer mismo se producía un hecho que se califica desde distintos sectores periodísticos y políticos de una bofetada al gobierno de Page, de esperpento en las Cortes debido a la ley de mecenazgo cultural de Castilla-La Mancha que ayer fue rechazada en cuanto al dictamen del proyecto de ley. Tras ausentarse de las votaciones la representante de Podemos, la diputada María Díaz. A la primera de cambio, después de la llegada del nuevo gobierno, Podemos en Castilla-La Mancha no se une a los votos a favor del PSOE lo que se ha destacado desde este gobierno, concretamente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Lo ha dicho el consejero Ángel Felpeto como una sorpresa le ha llegado este disgusto para el gobierno de Page por el rechazo en las Cortes de este proyecto de ley de mecenazgo. Abordaremos del verbo abordar o nos subiremos a bordo de esa noticia que vamos conociendo con más detalle en las últimas horas de la acogida por parte de nuestras autoridades y del gobierno de un barco, el Aquarius con más de 600 inmigrantes, 629, ojo, con la palabreja primero era no éramos emigrantes, después sí todavía inmigrantes y ahora migrantes. No es que suene mejor, o sí, pero no es lo mismo luego se lo cuento porque nos hemos ido al diccionario de dudas y nos lo ha aclarado un poco. Los inmigrantes, los migrantes que se están desplazando desde el norte de África serán acogidos en nuestro país. Una noticia de calado nacional como comprueban todos términos marítimos pues que también tienen relación con nosotros porque hoy mismo, hoy martes, Castilla y La Mancha se ha ofrecido a colaborar en la acogida de los migrantes de estas personas rescatadas en el Mediterráneo. El Ejecutivo Regional ha ofrecido esa acogida humanitaria para estas personas que están previstos que lleguen a finales de semana a España. Tengamos presente que en ese barco la Organización Médicos Sin Fronteras ha contado esta misma mañana que hay mucha preocupación por el estado de salud de estas 629 personas que viajan a bordo de la embarcación y que está provocando un viaje complicado y con peligro hasta que atraquen en el puerto de Valencia. Y también pediré a nuestros invitados una reflexión sobre otra noticia de hoy, martes 12 de junio, se ha producido a mediodía, la que protagoniza Iñaki Urdangarín al que el Tribunal Supremo ha condenado a 5 años y 10 meses de prisión. El alto tribunal ha rebajado al marido de la infanta Cristina la condena que la audiencia de Palma de Mallorca en principio fijó en 6 años y 3 meses, pues la gente se pregunta hoy si va a entrar en la cárcel al final. Recordemos que la Fiscalía pidió 10 años de condena y la decisión sobre la fecha de ingreso en alguna cárcel de España es paradójico. Están buscando, no sé si en un comparador como hay de hoteles o de seguros, están buscando una cárcel adecuada para Iñaki. Probablemente se pida, esta es una noticia también de última hora, un recurso de amparo para solicitar la suspensión de la ejecución de la sentencia, pero el dato que lo tumbaría lo tiene el Tribunal Constitucional, que establece que estudia una suspensión si se trata de condenas inferiores a 5 años de prisión, lo que no es el caso, nos, caso que también analizaremos en un braserillo que se prevé, como siempre, caliente, como esperamos que ya sea definitivamente junio. Tampoco no muy caliente, eso sí, digo junio, en cuanto al calor, el debate, la tertulia, pues que dispongan o como dispongan los invitados que ya les presento y empiezo por la primera dama, por Carolina Agudo del Partido Popular. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar aquí, está también con nosotros Mario de la Osa, de Podemos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Esteban Paño, representa Ciudadanos en esta tertulia. Muy buenas noches, Esteban. Hola, buenas noches. Santivera, del Partido Socialista Obrero Español. Bienvenido al braserillo. Encantado, buenas noches. Bienvenido. Antonio González Jerez, que repite también, director del diario ABC. Muy buenas noches. Buenas noches. Y de la única FM, colaborador de medios de comunicación y abogado, José María García Montesino. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar por ahí, Santi, y por tu partido. Le decían en sumario a nuestros telespectadores que el nuevo gobierno de Pedro Sánchez está haciendo sonar teléfonos de nuestra región. No sé si el tuyo. No, no, no. De momento no ha sonado. Y eso es bueno. Magdalena Valerio, flamante ministra de Trabajo, muy vinculada a la región, fue consejera de Castilla y La Mancha. Carlos Macía de Castro, será director del gabinete del Ministerio de Sanidad. Tuvo puesto de responsabilidad en la salud, en la sanidad de la región. Fue delegado de Industria en Toledo y también fue director de Relaciones Institucionales de la Junta, entre otros cargos regionales. María Teresa Patiño, también irá al Ministerio de Sanidad como directora general de Servicio para la Familia y la Infancia. Es ciudad realeña, también ha tenido puestos de responsabilidad en la Junta de Castilla y La Mancha en diversas direcciones y consejerías. Rafael Pérez Ruiz es magistrado, ha tenido también vinculación con la región, será director del gabinete del ministro del Interior, como digo, magistrado con importantes competencias y algunos más. Por ejemplo, esperamos ya el nombre del delegado del gobierno en la región, pero sobre todo Magdalena Valerio, una incondicional de Pedro Sánchez en esta región que ha asumido un puesto importantísimo, un puestazo, como dicen en mi pueblo, Santi Vera. Es decir, que Castilla y La Mancha pita un poco en este gobierno de Pedro Sánchez. Por supuesto, y la verdad es que del Partido Socialista de Castilla y La Mancha estamos muy contentos de que una compañera en este caso, como Magdalena Valerio y el resto de compañeros que entran a tener puestos de responsabilidad en el gobierno de España, pues estén ahí. La valía en este caso de la compañera Magdalena está fuera de duda. Una compañera que se ha dedicado a la seguridad social y a todos los temas de trabajo y que creo que en mejores manos no puede caer un ministerio de trabajo y que por supuesto Castilla y La Mancha en el corazón de España es una región que debe tenerse en cuenta y por supuesto nos alegramos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la tenga en cuenta porque al fin y al cabo formamos parte del corazón nuclear de nuestro país. Es una región y somos una región muy luchadora. Somos una cantera política que al fin y al cabo todas las personas que pasan por un gobierno regional como es en el caso de Castilla y La Mancha pues saben bien las dificultades que nos encontramos en un territorio tan amplio con una población tan dispersa y yo creo que es una buena forma de aprender de estar a pie de calle y yo celebro que en este caso el compañero Pedro Sánchez que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez se acuerde de Castilla y La Mancha y puede ser que alguna novedad más tendremos por supuesto, faltará la delegación del gobierno y demás pero bueno, creo que es un buen comienzo sobre todo empezando por Magdalena y no olvidemos un gobierno ilusionante con muchas mujeres un gobierno feminista, europeísta, comprometido y que una de esas mujeres que está en el consejo de ministras y de ministros sea de Castilla y La Mancha y yo creo que lo tenemos que celebrar absolutamente todos pues a ver qué dice una diputada regional del Partido Popular este cambio de gobierno ha hecho que, bueno, caras de Castilla y La Mancha se vayan introduciendo también estaban presentes en el gobierno de España algunos castellano manchegos no sé en qué paridad, Carolina yo la verdad que no he caído en contar si había en el gobierno de Mariano Rajoy es que la presidenta de Castilla y La Mancha del PP de Castilla y La Mancha de Cospedal como que absorbe bastante la presencia como secretaria general del Partido Popular es que la posición que tiene María Dolores de Cospedal como secretaria general del Partido Popular pues la verdad que es más importante evidentemente que cualquier otro puesto dentro de una ejecutiva nacional por debajo de un secretario general ¿Y cómo analizamos estos nombramientos de castellano manchegos o vinculados a Castilla y La Mancha? Bueno, yo creo que el análisis que se hace es el análisis que se ha venido haciendo en la calle según íbamos conociendo la designación de Pedro Sánchez de las personas a las que se ha designado como ministro del gobierno de España y yo creo que esto ha llevado a una gran preocupación por parte de los españoles un ministro de Cultura y Deporte que el otro día le preguntaban y decía que era un ministro de Educación una ministra que viene creo que es la ministra de Economía a la que se la conoce por haber pedido que se rebajen los fondos europeos de la PAC fíjate lo que supondría esto para los agricultores de Castilla y La Mancha otra ministra que viene de ser consejera durante más de 15 años en Andalucía con todo lo que hay en Andalucía con toda la corrupción y con todos los casos de los seres y sobre todo la castellano manchega la ministra Valerio que como recordamos o estaba recordando antes viene de ser consejera de la época más oscura y de la peor época de Castilla y La Mancha bueno, la época en la que más creación de desempleados en nuestra región se produjo y es Magdalena Valerio esto puede ser un pequeño resumen de lo que es este nuevo gobierno por cierto es que yo creo que aquí habría que hacer un examen de conciencia aquí hace una semana y poco se presenta una moción de censura con el objetivo según decía Pedro Sánchez de convocar unas elecciones y sin embargo este gobierno no está preparado para ser la transición a una convocatoria de elecciones sino un gobierno que quiere afianzarse y estar en gobierno durante más de dos años encima es un gobierno que nada más entrar nos ha producido más gasto a los españoles pasamos de 13 ministerios a 17 ¿eso qué significa? que el gasto del gobierno del señor Pedro Sánchez nos va a costar a los españoles por cuatro cuatro ministerios hay que multiplicar por cuatro los gabinetes de los ministerios por cuatro la designación de secretarios de Estado o sea un gobierno que viene a gastar más dinero de los españoles voy a retomar el eje principal de la cuestión y aquí libremente cada uno opina como desea porque la pregunta era que trasladó a Mario de la Osa de Podemos cómo analizamos la presencia castellano manchega que es lo que interesa también a todos nuestros telespectadores pues bueno yo quería ir un poco un poco más allá del hecho de que sean o no de Castilla-La Mancha que nos alegramos por supuesto que sí gente de Castilla-La Mancha en el gobierno central pues al final dice algo de nosotros pero nadie se va a olvidar que hemos tenido a María Dolores de Cospedal ministra de Defensa y hemos tenido a Marcial Marín que lejos de estar en el exilio se fue al ministerio de Educación por lo tanto aquí tenemos que sacar un poco la lectura de que no necesariamente por mandar a alguien a Madrid estamos haciéndole un favor a nadie de hecho yo creo que a los hechos nos remitimos con estos dos ejemplos porque en definitiva yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta no es tanto ver a quién mandamos sobre todo qué es lo que mandamos son las políticas son las medidas y es aquello sobre lo que decidamos poner el foco de qué es lo mejor que tenemos en Castilla-La Mancha y qué queremos exportar al resto de la nación yo preferiría que en lugar de estar hablando de nombres estemos hablando de iniciativas que en lugar de estar hablando de personas y de apellidos estemos hablando de rumbos por ejemplo yo creo que algo que tiene bueno Castilla-La Mancha y de lo que se debería estar hablando a nivel nacional en lugar de las personas es de la forma de gobierno castellano-manchega aquí hemos sido capaces de entendernos hemos sido capaces de romper esa estrechez de miras del bipartidismo tradicional en la que sólo se puede gobernar un partido tenga o no la mayoría absoluta y se ha conseguido ampliar la base para defender a las personas no sólo estoy hablando de las cosas que están haciendo con el plan Podemos y la renta garantizada sino qué es lo que se está haciendo con esa apertura de base y esa generación de entendimientos por lo tanto a mí lo que de verdad me estaría gustando es que en lugar de estas personas se exporten estos modelos y es lo que llevamos reivindicando desde el primer momento primero porque son cuatro diputados es poquísimo que de momento Pedro Sánchez no ha contado con ustedes por supuesto pero yo creo que al final el tiempo nos va a llevar a eso porque quien no entienda que estamos en un nuevo tiempo de unas minorías obligadas por suerte o por desgracia a entenderse no habrá entendido nada del tiempo político en el que nos encontramos por lo tanto Castilla-La Mancha no sólo rompió el hielo sino que ha abierto camino en lo que sin lugar a ninguna dudas es el nuevo tiempo político en el que nos encontremos si Pedro Sánchez no entiende esto no habrá entendido dónde nos encontramos pero la moción de censura que ha prosperado ha sido la de Pedro Sánchez no la de anteriormente su líder sí, sí, pero no olvidemos que la moción de censura le digo la misma pregunta si hubiera prosperado la moción de Pablo Iglesias contra el Partido Popular usted le habrían dejado al Partido Socialista con esos votos a la inversa como no cabe como no cabe ninguna duda como no cabe ninguna duda simplemente para cerrar o al Partido Socialista como no cabe ninguna duda pero al final lo que tenemos sobre la mesa no sólo es la moción de censura sino quien la ha apoyado hemos tenido la moción de censura de la dignidad contésteme por favor contésteme sin lugar a ninguna dudas se habría articulado un gobierno de mayorías porque es un nuevo tiempo político en el que nos encontramos tenemos un debate a más nuestros compañeros mis compañeros de la prensa están deseando intervenir ya Esteban Paño los ciudadanos volvemos al eje principal de la noticia que afecta a ustedes y a mí para que ellos también opinen sobre eso ¿no? ¿cómo afectaría? es bueno para Castilla-La Mancha siempre es bueno que haya nombres que hayan castellan pero de verdad se van a articular para que para nuestra región no sé nos aprovechemos de ello de esa coyuntura es que ya es hora de que nos demos cuenta de que en Castilla-La Mancha hay muchísimo talento que Castilla-La Mancha es ejemplar que yo quiero que Castilla-La Mancha esté donde se merece que en Castilla-La Mancha hay personas suficientemente preparadas con experiencia y con formación para ejecutar o para desarrollar cualquier cargo y cualquier gestión en el ámbito político y en otros muchos políticos eso para empezar eso es lo que es para mí los profesionales que hay en Castilla-La Mancha pero para mí lo importante no es eso sino no es de dónde son los ministros o de dónde son los directores generales o los secretarios que sean buenos sino que sean buenos que sepan gestionar estoy convencido de que para mí y para las personas que nos están viendo esta noche con el braserillo a mí me parece que el hecho de que una persona tenga una formación es un aval el hecho de que una persona tenga una experiencia es un aval que además es castellano manchego pues mire este programa que le vamos a decir para nosotros es un aval pero la gente lo que quiere son personas formadas preparadas pero que sepan gestionar ¿le gusta a usted el gobierno? a mí no me tiene que gustar el gobierno a mí me tienen que gustar las medidas que el gobierno ejecute a mí me tienen que gustar el programa que todavía no conozco yo necesito saber qué programa tiene el señor Pedro Sánchez con sus ministros para trasladar no a la sociedad de Castilla-La Mancha sino a toda España que lo ejecute un ministro de Castilla-La Mancha de Castilla-León de Andalucía o de donde sea pero quiero buenas medidas para que este país avance y eso es lo que propone Ciudadanos Castilla-La Mancha es por el mundo o por el gobierno el señor Montesino bueno pues yo es que cada vez que oigo hablar de los intereses de la región van a estar bien representados porque tenemos tantos o cuantos políticos en el gobierno es que me parece ridículo porque si todas las regiones van a estar pensando vamos a colocar a los nuestros en el gobierno vamos a los reinos de Taifas otra vez es lo que ha pasado hay de Andalucía de Valencia de la semana pasada de Castilla-La Mancha se comentaba vamos a catalanes hemos perdido la representación porque no sabemos lo que va a haber ahora en el nuevo gobierno bien resulta que hay cuatro que van a hacer estos señores y señoras que hay que decirlo ahora sí que es que es importante recalcarlo van a mirar por Castilla-La Mancha y no van a mirar por España yo estoy ya cansado del culto a la personalidad escucha ahora el gobierno de Emiliano García Paje el gobierno de Mariano Rajoy el gobierno de Pedro Sánchez no escucho hablar nunca del gobierno de Castilla-La Mancha del gobierno de España estoy harto de escuchar criticar a los catalanes porque son nacionalistas independentistas y aquí no nos estamos dando cuenta que entramos en el mismo juego siempre vamos a Castilla-La Mancha será España entonces a mí me gustaría que de una vez por todas nos olvidáramos si hay personas de valía o no en Castilla-La Mancha porque supongo que si las hay serán de valía para España y representarán y velarán por los intereses de España no solo por los de una región así que a mí que haya que haya cuatro representantes de Castilla-La Mancha no es que me da absolutamente igual lo que quiero es lo mejor para Castilla-La Mancha y para España y si eso lo va a hacer un valenciano o un vasco me da igual quien lo haga quiero lo mejor punto es una buena reflexión ahora ya entramos en el debate ya sé que podéis opinar sobre este asunto Antonio González Jerez fíjate como te ha puesto en suerte no, José José María ha dicho es un gobierno paritario extracomunitario si, perfectamente la valía la preparación la competencia no es patrimonio de territorios es universal con lo cual hay gente preparada y muy útil en cualquier comunidad de España además si te das cuenta tendemos a veces a esta cuestión hay tantos ministerios que casi hay uno por comunidad autónoma con lo cual podríamos dar uno a cada comunidad si vamos a esta cuestión un poco ridícula al fin y al cabo lo que necesitamos es son buenos políticos en este caso buenos ministros en el caso de la ministra que ha nacido y es de Castilla-La Mancha pues tiene por delante es extremeña es extremeña bueno, pero que representa una función pero Maximino Huerta sí que es verdad que ha nacido en un pueblo de cuenca de cuenca bueno, pero en el caso de Madre Valerio tiene por delante una cuestión que afecta lógicamente a todos españoles que es la cuestión laboral la reforma laboral es una de las cuestiones que están encima de la mesa y qué va a pasar aquí hay que tener en cuenta somos muy dados llega un gobierno nuevo he dicho puestazo tiene la reforma laboral el pacto de Toledo efectivamente además hombre, va a hacer una cosa también positiva va a Toledo se va a hablar mucho ahora del pacto de Toledo nuevamente si vamos al localismo pero bueno al margen de esa anécdota es una cuestión muy importante y hay que tener en cuenta una cosa el mes pasado asistimos a unos datos de desempleo que son los mejores desde el año 2008 y se ha llegado aquí por algo ya sé que esta reforma laboral no es tanto de evaluación de todos pero sí que se demuestra con datos y hechos y todos sacan pecho en la comunidad de Castilla-La Mancha y en el gobierno han sacado es decir venir ahora a poner todo patas arriba puede ser un poco complicado o sea que vamos a ver va a ser un ministerio de Matané-Valero muy importante ahí estamos viendo a la ministra tomando sí, ahora te dejo Esteban ahí la tenemos tomando posesión de su cargo prometiendo Esteban Paños sobre todo quería aportar que va a ser como decía Antonio va a ser un partido muy reñido en el Congreso porque con 84 diputados no sé qué mayoría se tiene para hacer va a ser un partido que va a obligar a hacer muchos pases a hacer mucho toque de balón siguiendo el símil futbolístico por eso es que empezamos el mundial y balones fuera y balones fuera que no se consigue nada los pases han empezado a hacerlo Sanciera sí, sí Esteban termina concluye tenemos seis minutos cinco minutos antes de irnos a la publicidad que quiero que intervenga y todo está clarísimo que la valía en este caso de los ministros y ministras creo que todas las vemos independientemente del lugar de procedencia o de donde vivan está claro que el que haya una castellano manchega ocupando un ministerio no es simplemente por su origen sino porque tiene una gran valía funcionaria de la seguridad social y de empleo entonces yo creo que a partir de ahí con bagaje político creo que a partir de ahí tenemos que dar confianza al nuevo gobierno es decir me llama poderosamente la atención cuando algunos representantes políticos sobre todo del Partido Popular se pone a criticar un gobierno que apenas han dado se pone a criticar un gobierno que hace un mes hubiese dicho que es buenísimo porque era el suyo claro 15 días después como es el de otro partido le empiezo a criticar pero es que además me duele me duele porque yo sí hablo de España hablo de España antes he dicho que Castilla-La Mancha es el corazón de España además geográficamente hablando me duele que hablemos mal de España porque hablamos mal de todos cuando criticamos a nuestro gobierno cuando deseamos parece que algunos partidos están deseando que le vaya mal el gobierno de España que preside Pedro Sánchez cuando en realidad lo que va a hacer es que si le va mal a Pedro Sánchez de presidente del gobierno nos irá mal a todos por lo cual yo le voy terminando yo lo que quiero es es que me hay un problema en el micro que te tenemos que solucionar en la pausa pero sigue yo lo que quiero es que a Pedro Sánchez le vaya muy bien porque sus aciertos serán los aciertos de todos y de todas las españolas pues nos vamos a publicar y enseguida contesta Carolina, Esteban, Mario José María y Antonio tenemos un pequeño problema en tu micrófono Santi curiosamente vamos curiosamente no ha coincido que estabas tú hablando en ese momento y ahora mismo lo solucionamos y a la vuelta recuerden tenemos que hablar del Partido Popular que también tiene Castellano Manchegos en la organización y reorganización de lo que será un congreso clave quizá el congreso vital el más importante en la historia de este partido tan importante en nuestro país como el Partido Popular a la vuelta no se vayan vean estos mensajes y continuamos aquí en el Braserillo Antes de esa publicidad les estábamos o estábamos analizando ellos estaban analizando nuestros invitados la situación del nuevo gobierno de Pedro Sánchez con la vinculación Castellano Manchego con la incorporación de Castellano Manchegos y Castellano Manchegas como es el caso de la nueva ministra de Trabajo estaba hablando Santivera 30 segunditos nada más para resumir hacer una reflexión sobre esa presencia de nuestra región Sin duda en global a Castilla-La Mancha le va a ir mucho mejor con el gobierno de Pedro Sánchez entre otras cosas porque se está preparando ya una reunión entre el presidente del gobierno de España y el de Castilla-La Mancha después de lamentablemente haber estado Rajoy durante bastante tiempo y no haber conseguido que se recibiera al presidente de todos los castellano-manchegos no sé si por alguna influencia de alguna ministra anterior de defensa pero yo creo que sin duda la valía en este caso de las personas de Castilla-La Mancha y del resto de España en el gobierno de Pedro Sánchez no es por el origen sino por supuesto por su capacidad y por las medidas en este caso que pongamos en marcha Carolina bueno yo anteriormente decía Santiago que lo que ponía en valor era nuestro país pues evidentemente al Partido Popular le importa España hemos estado gobernando los últimos siete años y yo creo y los españoles lo saben que cada vez que ha tenido oportunidad de gobernar el Partido Popular los españoles ha ido muy bien en estos 40 años de democracia hemos visto también cuando ha gobernado el Partido Socialista lo mal que le han ido a los españoles y bueno pues lamentablemente hoy tenemos en el gobierno de España otra vez de nuevo al Partido Socialista un Partido Socialista con un líder Pedro Sánchez hoy presidente del gobierno del que no sabemos todavía no conocemos cuál es el programa de gobierno que tiene para nuestro país es que de hecho este gobierno que va a tener una debilidad parlamentaria sabemos los diputados con los que cuenta en el Parlamento Nacional y a los pactos a los que va a tener que llegar pactos sobre temas muy importantes sobre nuestro país y que posiblemente tenga que alcanzar con aquellos que le han aupado a la presidencia del gobierno con los que han venido defendiendo a los terroristas de la banda de ETA a los que han querido romper nuestro país Esquerra Republicana de Junqueras el PDK de Puigdemont con esos con Podemos son con los que va a tener que alcanzar pactos pactos muy importantes para nuestro país no sabemos las concesiones que habrá tenido que pactar Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno pero creo que ya vamos conociendo alguna de ellas una de las primeras medidas que ha tomado este gobierno de Pedro Sánchez ha sido el levantamiento del control de las juntas de Cataluña cuáles van a ser las siguientes sesiones acercar a los políticos que están en la cárcel por querer romper nuestro país reformar la constitución como decía hace dos días la nueva ministra de Administraciones Públicas ese es el programa de gobierno que tiene el señor Pedro Sánchez para España yo creo que tiene muchas cosas que explicar Mario de la Osa Podemos nos mantenemos breve por favor nos mantenemos con el aliento contenido viendo cómo van a ser las primeras semanas de este gobierno lo dijo Pablo Iglesias el otro día y creo que no sería justo juzgar a un gobierno antes de que lleve a cosas pero antes de que lleve a cabo algunas políticas creo que esa es una de las claves algo de cortesía parlamentaria pero yo creo que también es revelador las prioridades de aquello que le duele a la señora portavoz del Partido Popular le duele una serie de cosas como las que ha dicho y no parece que le duela la necesaria derogación de la reforma laboral parece que no le duele la necesaria derogación de la ley Mordaza parece que no le duele la necesaria derogación de la ONCE parece que no le duele la necesaria vinculación de las pensiones al IPC porque estas cosas en contestación a lo que decía Carolina no solo son cosas que nos duelen especialmente en Podemos y que esperamos de este nuevo gobierno sino que nos parece que son las cosas que tenemos que esperar a ver cómo las hacen para después juzgar y juzgar porque no solo es que estemos ahí sino que somos corresponsables de que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno y estaremos ahí para fiscalizar desde la oposición reivindicando lo que la gente de este país de verdad necesita o sea 100 días les damos no creo que tanto este país no está para aguantar 100 días no creo que tanto este país necesita un repaso como decía un antiguo programa de televisión precisamente Esteban Paño Ciudadanos yo creo que siempre hay que llevar el programa de gobierno debajo del brazo ¿verdad? no vale ahora a mitad dejar 100 días o 150 días evidentemente hay que nombrar un equipo hay que nombrar unos ministros pero lo que hay que ver es qué es lo que se quiere hacer cuál es el programa de gobierno y lo hagan como decía José María lo hagan Castellano Manchegos o quien lo haga lo que queremos es lo mejor para nuestra región y para España evidentemente lo que no sé si es fácil llevar a cabo un programa de gobierno con 84 diputados porque hay que socavar bueno apoyos de todo el mundo incluso de aquellos que nos puedan tender una trampa y solamente decías una cosa más y abuso un poco ¿verdad? de que aquí soy concejal en el Ayuntamiento de Toledo estoy encantado de que se pueda reunir pero que nos traigan cosas buenas también para nuestra ciudad queremos lo que se le ha reclamado al gobierno anterior el señor Mariano Rajoy nos ha dicho por eso ahora queremos reclamarlo a lo mismo porque al final lo que era bueno para entonces también es bueno ese fue el tema del pasado programa de la pasada semana infraestructuras trasvase que va a ocurrir por cierto esta misma semana hemos conocido que el día 29 de junio una plataforma de Ciudadanos de Toledo va a protestar va a está montando una manifestación el 29 de junio contra el trasvase Antonio González Jerez resumiendo ya asunto gobierno modo gobierno España vinculación con Castilla Mancha una propia ministra del nuevo gobierno ha dicho que no se pueden permitir el lujo que les demos 100 días para analizar porque es imposible pero dicho eso hay que partir del punto de vista lo dijimos la semana pasada que es un gobierno inédito es decir una situación inédita en este país en los 40 años de democracia que llevamos dijimos también que no es lo ideal que cree cualquier dirigente político encontrarse con un gobierno tan débil de apoyos y tan fragmentado o sea no me parece que es la mejor solución para dar estabilidad a un país entonces ese punto de vista se lo tendrá que ganar día a día Santi no te haría porque tu ideal es llegar a un gobierno con 84 o sea un tercio de la cámara admíteme eso por lo menos eso me lo tienes que admitir si quieres te contesto si tu ideal es llegar con un tercio Antonio podemos empezar a mentir a nuestros telespectadores pero que un gobierno que digas que un gobierno es débil por tener solo 84 diputados en no saber simplemente diferenciar entre el ejecutivo y el legislativo un gobierno puede ser perfectamente fuerte con 84 y poder sacar y poder sacar adelante que es lo que tú deseas que el partido socialista tenga un tercio de los diputados todos los diputados yo en este caso yo trabajo día a día para el que el partido socialista tenga la mayor cantidad de concejales alcaldes y diputados en cualquier cámara pero decir que un gobierno es débil comparando el número de diputados es un ejercicio un ejercicio de demagogia lo digo y el socio del partido socialista es el adversario constitucional el partido socialista entiendo que defiende la constitución y tiene socios que no la defienden que no la defienden con los 84 diputados como ha llegado el gobierno con los 84 diputados efectivamente por la suma te estoy diciendo la suma de partidos que no quiere estar dentro de la constitución es cierto o no es cierto que no quiere estar dentro de la constitución no es creíble no es creíble quieren estar o no quieren estar dentro de la constitución no verdad no es creíble podemos estar cabreados porque no vamos que no toca nada no es creíble de verdad sinceramente decir no es creíble cualquier crítica que se haga un gobierno cuando nos lleva ni 15 días ni por parte de la representación del barrio popular ni por parte de nadie y por supuesto que no vamos a esperar 100 días porque nos faltan días para hacer avanzar España es en el proceso pasarela civiles que es el que estamos ahora mismo desfilando personas que buenos son que buenos son no hay que gestionar y con un programa que como un programa como os ha dicho aquí Esteban Paños no lo sabemos yo no lo conozco todavía Montesino remata remata esta faena tendríamos que tener que no se pueda hacer una crítica al gobierno tan débil como este entonces tenemos que pasar a otro tema Montesino vamos Santi que me digas que lo que tu ideal es tener el tercio de votar de la cámara no pongas no pongas en mi palabra que tu partido que ha sido hegemónico en este país muchos trabajamos porque lo sé Antonio Santi por favor que no sea una mejora no la mejora situación Antonio prefiero 184 por favor Montesino remata como decía esta faena del asunto gobierno yo quiero que a Pedro Sánchez le vaya muy bien pero no a Santi sino también a otros muchos socialistas pero nunca he escuchado decir a estos otros socialistas yo quiero que a Rajoy le vaya bien porque si le va bien a Rajoy también le irá bien a España y al revés siempre siempre pasa lo mismo y a Caronia pues también me gustaría decirte lo mal que le ha ido a los españoles yo te recuerdo que la primera etapa de Zapatero fue una de las mejores que ha habido en este país claro la herencia que se encontró el gobierno del Partido Popular que heredó de José María Aznar de una burbuja inmobiliaria en la que había ministros y secretarios de Estado y presidentes del gobierno que decían que era de poco patriota hablar de burbuja inmobiliaria en ese momento y que decían que era bueno invertir en vivienda esas han sido las consecuencias que hemos tenido Vayamos al presente o al futuro por favor también quiero soltar yo el mío termina Antonio no son 84 son 155 los que tiene sí pero garantizado siempre la votación es evidente pregunto están garantizados en todas las votaciones prácticamente prácticamente los tienen garantizados ya has visto no apoyó la moción de Podemos podemos hacer apuestas señor yo creo que no apoyó el Partido Socialista no apoyó la moción de Podemos y Podemos apoyar sin ningún tipo de problema tengo que pasar y además tenemos que centrarlo ya en lo que es precisamente de la tierra donde pisamos los asuntos más cercanos para eso hay otros programas también y solo quería pasar someramente pero sé que el tema es muy apasionante pero hay que centrarse en lo que tenemos que centrarnos todos que es nuestra tierra y también el Partido Popular que tira de Castellano Manchegos también de gente de nuestra región para organizar lo más inminente su Congreso Nacional de Julio donde saldrá un candidato o candidata una propuesta un nuevo proyecto y en eso están el diputado autonómico y diputado Luis de Grandes vinculado con Castellano Mancha se presenta por el PP por aquí por esta por esta región el secretario general del partido en Castellano Mancha Vicente Tirado la diputada nacional y ex alcaldesa por ejemplo de Tarancón María Jesús Bonilla el senador portoledo Tomás Burgos Beteta y por ejemplo ex jefes de gabinete tanto en Castellano Mancha como en el Ministerio de Defensa últimamente como Isabel Gil y José Luis Ortiz todos ellos los hombres y mujeres de Cospedal que están ya diseñando y configurando cómo será ese importante y vital Congreso Nacional que decidirá el futuro de este importante partido político en nuestro país pero la noticia de carácter regional la ha protagonizado uno de esos nombres Vicente Tirado secretario general regional del PP que ha pedido a ciudadanos que aclare si ya tiene un pacto firmado con Emiliano García Paje para apoyar al PSOE tras las elecciones de 2019 y si no es así pues ha contado en una entrevista a la agencia Europa Press textualmente ha dicho Vicente Tirado nosotros somos partidarios del diálogo y todas aquellas cosas que se tengan que hacer para beneficio de los castellanos manchegos tendremos esa mano tendremos esa mano y esa mano está para que juntos tanto PP y Ciudadanos puedan gobernar en esta región Carolina Agudo empezamos muy breve por el asunto del Congreso 20 y 21 de julio Congreso que he dicho vital importante quizá el Congreso que marcará el rumbo del Partido Popular o que cambiará el rumbo de la historia porque se presentan ya se van conociendo nombres pero todavía no hay nada evidentemente ¿cómo lo afrontáis? Bueno la verdad que lo afrontamos con muchísima ilusión en los próximos 20 y 21 pues los afiliadores del Partido Popular vamos a elegir al nuevo líder del Partido Popular y en el que vamos a fortalecer nuestra idea de partido a fortalecer nuestros ideales nuestros valores nuestros principios de este Congreso extraordinario va a salir un Partido Popular fuerte un Partido Popular unido un Partido Popular con un proyecto de gobierno porque queremos demostrar y como hemos demostrado cuando hemos estado en el gobierno que el Partido Popular es un partido de gobierno un partido que va a salir preparado para ganar las próximas elecciones municipales, autonómicas y nacionales pero la papeleta gorda es la que tenéis sobre todo la que tiene Cospeda la que tiene tu amiga Cospeda yo creo que no bueno a lo mejor desde otros partidos y que han querido meter el lío con variadores de Cospeda en el Partido Popular hay personas muy preparadas muy cualificadas muy preparadas profesionalmente también que tienen una gran trayectoria en la política también de gobierno dentro de comunidades autónomas o dentro de nuestro país ejerciendo distintos cargos públicos y yo creo que contamos con un partido de grandes personas y de grandes profesionales y también de grandes cualificadores dentro de la política con lo cual el que se presente el que obtenga el voto de la mayoría de los afiliados porque afortunadamente mi partido el Partido Popular es un partido abierto en el que todos los afiliados vamos a poder votar a nuestro líder se habla de Feijó presidente de Galicia se habla de Bauzá presidente de Baleares se habla de Ana Pastor presidenta del Congreso actualmente como dinamizadora de la unión del consenso se habla de Cospedal de Soria Sán de Santa María de tanta gente porque es normal porque es un proceso más o menos como de primarias que está viviendo también el Partido Popular yo creo que son las típicas o tradicionales encuestas de cara a un congreso de cualquier partido nosotros lo que tenemos claro es que este partido tiene que salir del próximo congreso unido con lo cual el líder que salga el próximo 20 y 21 de julio del Partido Popular va a liderar un proyecto de gobierno y ese matiz que he anunciado y que he enunciado Castellano Manchegos en la organización y reorganización tanto del congreso como incluso del partido porque ahora está en manos de María Dolores de Cospedal la organización de la organización del congreso y también bueno que ahora mismo ella está en la que más manda porque la dimisión de Mariano Rajoy como presidente del Partido Popular pues ha hecho que Cospedal tenga las riendas en este momento de partido evidentemente no es algo que sorprenda porque una Castellano Manchega María Dolores de Cospedal es la secretaria general del Partido Popular y lo lleva siendo desde el año creo que 2008 o sea es algo que nos sorprende el Partido Popular de Castilla-La Mancha siempre ha estado fuerte dentro de la ejecutiva nacional o sea que es normal que nombres como Vicente Tirado por ejemplo estén dentro de ese comité organizador del Congreso ¿se va a postular Cospedal como también candidata? yo no te puedo decir nada yo te puedo decir que ha comenzado un proceso en el que el que quiera ser candidato a presidir el partido tiene pues todas las garantías y todos los afiliados vamos a poder elegir a quien más nos guste y si no es candidata a nivel nacional es que yo no estoy en la mente de María Dolores de Cospedal no se va a preguntar a esta campaña o a María Dolores yo no estoy en la mente de María Dolores de Cospedal pero yo estoy segura yo estoy segura que María Dolores de Cospedal pues está pensando al igual que todos los afiliados del Partido Popular en que te vuelva a repetir que el líder que salga del próximo Congreso va a ser un líder con un gran proyecto de gobierno ¿hablas en masculino? ¿líder? ¿femenino? ¿líder o lideresa podría ser? Fíjate María Dolores eso es más del PSOE lo saben hacer muy bien líder o lideresa serán los que llevarán la rienda Esteban hablemos un poquito del Partido Popular luego vamos a hablar de vosotros dos del Partido Popular y Ciudadanos ¿cómo ves la situación que está viviendo ahora mismo? yo creo que el Partido que no ha vivido todavía Ciudadanos porque no tiene historia bueno historia tenemos corta historia tenemos bastante historia no tenemos historia de gobierno corta historia no tenemos historia de gobierno pero la tendremos por eso tenemos proyectos de gobierno y por eso somos alternativa de gobierno yo creo que el Partido Popular está sufriendo ahora mismo pues un poco las cosas que se han hecho mal y eso es un poco que es lo que hay que poner de manifiesto el Partido Popular ahora mismo tiene que preparar un congreso evidentemente para pero yo creo que aparte de elegir sus líderes lo primero que tiene que hacer es sacar la corrupción del partido que de momento hay tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista o sea todos los partidos quizás porque son los partidos que han gobernado evidentemente esto no acusa a todas las personas no todos los políticos son corruptos pero hay corrupción dentro de los partidos y hay que tomarse en serio la corrupción dentro de los partidos y ese es el principal problema que ahora mismo el Partido Popular tiene que atajar hay que sacar de una vez por todas la corrupción de los partidos políticos para ser creíbles ante los ciudadanos y eso es así eso es lo primero que hay que hacer y después supongo que la persona que se ponga al frente del grupo del equipo del partido pues será la persona que confíe en todas las personas que ya queden dentro del proyecto el Partido Popular en el eje ahora mismo de este programa Mario de la Osa Podemos habla Esteban de la corrupción pero hay que hablar también de desgaste pero es algo común en los partidos políticos que gobiernan mucho tiempo que es el desgaste y ese desgaste produce que hay que hacer un reciclaje que pasa por la ITV que es en lo que se encuentra ahora mismo totalmente el Partido Popular fíjense yo no sé si esto será verdad o no lo puede confirmar Carolina pero que se ha tenido la idea o se tiene la idea de hasta incluso vender o poner en venta las sedes de Genoa como diciendo Genoa 13 ya el 13 ya es un poco complicado el número pero incluso para olvidar un poco el pasado aunque bueno el pasado van a continuar personas del Partido Popular como Ana Pastor o la propia Cospedal esperemos ¿qué piensa de todo esto? ¿qué opina Mario? que a mí me parece que utilizar la palabra desgaste creo que es dulcificar lo que está ocurriendo con el Partido Popular yo creo que aquí no podemos dejar de tener en cuenta que no estamos hablando de un estado de opinión de nadie estamos hablando de la sentencia de un juez a través de la Gürtel que si llega a producirse a día de hoy los delitos de autos habrían disuelto el Partido Popular porque no se habla de lo penal pero nunca decimos que no se habla de lo penal porque el delito no estaba tipificado en el momento de autos por lo tanto si lo que está ocurriendo hoy en día ya estuviera tipificado al Partido Popular lo habrían disuelto por lo tanto utilizar la palabra desgaste un segundo me parece el desgaste es algo más añadido el desgaste me parece que es otra cosa completamente diferente y creo que es dulcificar una situación un segundo por favor pregúntase usted a Pablo Iglesias o a Inén Montero si desgasta eso por supuesto pero me parece que relacionar desgaste de poder con lo que ha ocurrido con el Partido Popular creo que es dulcificar la situación del partido más corrupto de Europa Mario he dicho que aparte de la corrupción el desgaste y yo matizo que el desgaste es algo inherente a cualquier gobierno en ejercicio pero que lo que le ha ocurrido al Partido Popular está mucho más allá que es tomar por tonta la ciudadanía y que un juez te diga primero que la Gürtel tiene al Partido Podrido y que después de la censura a Rajoy la trama valenciana de la Gürtel acredite otra vez la caja negra del Partido Popular por lo tanto no solo es bueno para España que el Partido Popular se regenere sino que es necesario para nuestra credibilidad y para que el Estado Democrático en España siga funcionando porque tenemos a un partido que sigue siendo un partido de mayorías al que mucha gente muchos de mis vecinos y vecinas siguen apoyando sino que es necesario que este partido sea un partido que esté limpio y quien esté corrupto dentro de este partido será necesario con muchos millones de votos claro pero por eso mismo es tan necesario que este partido se regenere porque lo han dicho los jueces no es un estado de opinión de esta mesa el que está condenado por corrupción está fuera de la fila del Partido Popular en el primer momento porque hablar de partido corrupto el que ha metido la mano está fuera del Partido Popular en el primer momento tiempo al tiempo lo mismo Antonio González eso te digo yo creo que el Partido Popular empezando por Rajoy ha dado muestra de que ha entendido que llega una nueva época si lo ha entendido explícame la larga lista de dirigentes importantes que se han ido si lo hubiera entendido Rajoy habría dimitido hace dos viernes que no habría dado lugar a la elección pero es cierto no es cierto ahí está no es cierto Rajoy no se ha ido lo han echado lo ha echado la gente no se ha ido pues nada o sea que Rajoy no se ha ido lo han echado pero bueno si hubiera querido no hubiera seguido otros utiliza la militancia para decir que no se van como por iglesias la militancia va a decir que no se van como por iglesias pero bueno al margen de esas cuestiones yo creo el partido el Partido Popular necesita que sus votantes vayan a las urnas internamente y elijan a su nuevo a su nuevo líder y además tiene que ser desde mi punto de vista entre dos o tres opciones me parece que es lo más porque además el líder que salga victorioso de ese proceso interno va a tener mucho más fuerza interna y sobre todo en el exterior y más independencia me parece que es algo muy necesario para el Partido Popular ruego brevedad de verdad ruego brevedad porque son muchos los temas que queremos abordar y todos son apasionantes quizás deberíamos de hacer de nuevo un debate sobre el desgaste del político de los políticos o de los líderes políticos que yo he apuntado hasta incluso dirigir un partido desgasta también Santi Vera Partido Socialista si la verdad es que escuchando a los representantes del Partido Popular tanto aquí a la diputada del Partido Popular como en medios de comunicación creo que no se han enterado absolutamente de nada no saben por qué están fuera del gobierno se lo han tomado mal y no se enteran que no es solo porque tengan una trama enraizada de corrupción con la Gürtel y haya sido condenado mediante una sentencia judicial y lo niegan con desprecio hacia la verdad y lo niegan y han sido condenados sino porque no dialogan con nadie es que no han dialogado con nadie si es que casi parte del mérito de que estén fuera del gobierno lo han hecho ellos mismos ellos mismos se han aislado no han dialogado absolutamente con nadie y tienen un Partido Popular condenado por corrupción que tristemente el español que pone la televisión raro es el día que no dicen que alguien de Génova 13 va a la audiencia nacional es lo triste hoy Cospedal ¿de qué está preocupada? no está preocupada ni de Castilla-La Mancha ni del Partido Popular ni de España Cospedal hoy está preocupada de su futuro de ver qué hace con sí misma porque por desgracia porque por desgracia Cospedal suena a Rajoy y Rajoy ya está finiquitado es la secretaria general de un presidente del gobierno que le han echado y dicen no le han echado los ciudadanos no le han echado los representantes de 12 millones de ciudadanos votados en unas elecciones legítimamente realizadas no tomemos por tontos a los ciudadanos y a las ciudadanas de verdad yo creo que hay que decir a la gente las cosas como son y Cospedal lo que tenía que hacer con Mariano Rajoy y voy terminando y aprovecho esos 30 segundos míos de bonificación lo que tenía que hacer la señora Cospedal es dimitir como ha hecho el señor Rajoy irse del Partido Popular y yo espero que ese banquillo del que habla el Partido Popular pues yo espero que ese banquillo no sea el de la Audiencia Nacional que es donde les veo normalmente yo espero que tengan gente como Ana Pastor que últimamente ha hecho unas declaraciones más o menos congruentes y curiosidad grandísima ¿como quién más? ¿como quién más? Pues es que no puedo citar a nadie más las últimas que he visto ha sido Ana Pastor no, no que se vaya la señora Cospedal desde luego no hace ningún beneficio de hecho y aprovechando aprovechando Antonio es que ha dicho unas cosas refiriéndote a este lado que son mentiras es que son mentiras voy terminando si me dejan mis compañeros que no puede ser voy terminando si me dejan mis compañeros el problema el problema que tiene el Partido Popular y termino el problema que tiene el Partido Popular es que está literalmente roto acaba de perder todo el poder institucional su líder se ha ido y ahora mismo entre ellos se están mirando a ver quién es el primero que saca el cuchillo ni más ni menos hay que decir la verdad no justifico los procesos de elección dentro del Partido Socialista en Castilla-La Mancha solamente hay que ver el reflejo en el Partido Socialista en absoluto en contra del señor García Pagli en absoluto en absoluto en Castilla-La Mancha Carolina ha hablado de grandes profesionales y yo creo que en la política no necesitamos grandes profesionales necesitamos grandes políticos preocupados por la función pública y en cuanto al Congreso bueno no sabemos si este al igual que los demás será un Congreso a la Búlgara y a estar allá todo guisado yo creo que el PP está descompuesto y necesita esa recomposición pero es que tienes que tener en cuenta que son tantas las tramas de corrupción son tantos los casos que tiene que es muy difícil esa recomposición el Partido Popular o echa a todos esos elefantes de la política y se queda con la gente nueva esos que tienen de 40 para abajo o el partido perdón no es una cuestión de edad dejara que termine o el Partido Popular si el juicio de la caja B le sale desfavorable tendrá que acabar casi por desaparecer y refundarse no digo que sea una cuestión de edad es una generalización yo no digo que Feijóo pues esté implicado no estoy generalizando y la absoluta mayoría de los dirigentes del Partido Popular por un caso o por otro han estado pringados no, no, no pringados el que ha estado pringado y ha ido a la audiencia está fuera del Partido Popular pero todo eso es a posteriori porque siempre cuando hay algo se aplica la corrupción ya le expulsamos eso ya no vale eso hay que hacerlo antes pero efectivamente hay otro caso el de los ERI yo me gustaría saber Santi si vais a exigir las mismas responsabilidades a Pedro Sánchez cuando este caso salga luz porque es cierto que él no tiene nada que ver no tiene nada que ver con esto pero sí que hay una responsabilidad política sí que hay que responder políticamente sobre ese tema aunque él no haya estado en Andalucía o aunque él no fuera el secretario general del Partido Popular en ese momento yo lo que espero es que mi secretario general no mande un mensaje al teléfono y le diga a esa otra persona esa no es la respuesta eso es lo que espero eso es lo que no es la pregunta eso no es la respuesta la sentencia salen cuando salen pero que los ciudadanos de este país no supieran de las corruptelas del PP me parece que no estaba en el sitio que tenía que estar todo el mundo lo sabía había una sentencia física y concreta que no lo consentimos Santi pero es vergonzoso lo que decimos los demás lo tuyo no lo es no me compares no me compares no lo que te pido no lo que te pido que no descalifiques las ideas no las califican de esa manera pues en este país ha habido por lo menos dos o tres elecciones después de conocerse de sobra ya te digo si alguien no lo conocía es que no estaba en este país y las elecciones dieron lo que dieron normalizar la corrupción es uno de los grandes problemas que tenemos y yo creo que ese es un discurso también muy peligroso y al PSOE es un discurso tremendamente peligroso y al PSOE si echamos atapos ya vamos teniendo edad al PSOE ganó elecciones por mayoría absoluta con una corrupción que ni te cuento señores tenemos que avanzar nos vamos a ir a publicidad Antonio ahora le va a tocar a Podemos porque también tiene lo suyo todos los partidos que van cogiendo se nos ha quedado algo muy interesante que a vuelta de publicidad os voy a pedir y sobre todo a vosotros a Esteban Paño representante de Ciudadanos y a Carolina Agudo no quiero que se me escape eso porque además el telespectador de Toledo de Castellana Mancha que nos está viendo lo que quiere saber se ha comentado esa noticia Vicente Tirado quiere o ha tendido la mano a Ciudadanos en Castellana Mancha para gobernar primero ha preguntado ¿han pactado ustedes con el gobierno del PSOE regional para un hipotético acuerdo de gobernabilidad? pues si no aquí estamos nosotros eso por lo menos es lo que se deduce de la entrevista a la agencia Europa Press el pasado fin de semana del secretario general de los populares en Castellana Mancha Vicente Tirado se va a preguntar a ellos dos luego pero luego hablamos de Podemos también porque también es noticia se van conociendo detalles de una corriente contraria a la actual secretario general José García Molina tenemos también a los migrantes que llegan este próximo fin de semana se prevé al puerto de Valencia 629 africanos norteafricanos por cierto que el gobierno de Castellana Mancha ya ha dicho que aquí estamos nosotros lo ha dicho Emiliano García Páger tiende esa mano y luego también el caso nos todo esto después de la publicidad El secretario general del PP en Castellana Mancha ha tendido la mano a Ciudadanos ha dicho textualmente Vicente Tirado ha pedido a Ciudadanos en la comunidad autónoma que aclare si ya tiene un pacto firmado con el presidente de Castellana Mancha luego Antonio González Jerez director del diario ABC nos apuntará algo pero Carolina Esteban Paños Carolina del PP Esteban de Ciudadanos no por vosotros pero estamos en un cortejo pregunto Carolina vamos a ver vamos a ver yo creo que ha sido muy claro el secretario general del PP Vicente Tirado es que desde el PP no hay ningún inconveniente en dialogar en este caso con Ciudadanos eso ha dicho no tenemos ningún inconveniente de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas en caso de que el PP sea el ganador de las próximas elecciones autonómicas pues no vamos a tener ningún inconveniente en llamar a Ciudadanos y en dialogar siempre y cuando venga todo ello en beneficio de los ciudadanos y así lo haremos lo que pasa es que claro lees una entrevista del señor García Paje actual presidente del gobierno de Castilla de la Mancha en el que deja caer que ya tiene un pacto con Ciudadanos pues entonces nosotros lo que nos preguntamos es aunque bueno aquí está nuestra intención de dialogar nuestra intención de poder llegar a un futuro pacto para poder realizar un futuro gobierno de Castilla-La Mancha y a lo mejor pues es el tiempo de que otros partidos pues ya se vayan posicionando y saber si es cierto el vicegerseo García Paje o si es otra nueva mentira como nos tiene acostumbrados Esteban fíjate lo que ha dicho el secretario general del Partido Popular Vicente Tirado que podría ser candidato al gobierno de Castilla-La Mancha podría serlo dice nosotros somos partidarios del diálogo y de todas aquellas cosas que se tengan que hacer para beneficio de los castelleros manchegos ha dicho sobre si hubiera una candidatura liderada por María Dolores de Cospedal le preguntaba en esa entrevista de Europa Press que si sería un impedimento y él dice que no que Ciudadanos no es un partido sectario que está formado por gente sensata que quiere lo mejor para Castilla-La Mancha y que el único programa que no vale dice Tirado es el de Paje que ha engañado a todos y ya por último ya te apunto que aprovechado para pedirles a ustedes a Ciudadanos que se aclaren porque si es verdad que como va diciendo Paje digo textualmente lo que dice Tirado por ahí que ya tiene un pacto previo hecho un pacto de sangre hecho ya con con Ciudadanos y el Partido Socialista para después de votar en las urnas fíjate Jesús si nosotros lo tenemos claro quizá somos los que más claro lo tenemos de todos nosotros no estábamos pensando en pactos no estamos pensando en acuerdos quizá porque pensamos seriamente en ganar los políticos que estamos aquí somos los de Ciudadanos somos una alternativa real de gobierno quizá porque tenemos un programa diseñado para que esta región mejore quizá porque hay que seguir proponiendo hay que seguir trabajando y hay que seguir luchando por esta región un año más y no estamos pensando un año antes en con quién hablaré o con quién no hablaré Ciudadanos tiene aunque no ha sido no tiene una larga historia de gobiernos hay poquitos sitios donde se esté gobernando por parte de Ciudadanos lo que sí tiene Ciudadanos es una gran capacidad de diálogo con todos con un sector y con otro sector porque es lo que los ciudadanos y los vecinos nos están pidiendo que todo el mundo diálogo y se ponga de acuerdo para llegar a acuerdos en bien de nuestra comunidad autónoma en bien de Castilla-La Mancha y en bien de España y en esos ciudadanos es el partido donde le puede dar lecciones a todo el mundo como pregunta podemos a todos que eso es una buena gestión política de un partido que es asambleario como podemos es decir preguntan hasta si me permiten como líder vivir en una casa eso ha ocurrido vale pero es una pregunta que le hago a este campaño si Ciudadanos en Castilla-La Mancha preguntara a sus afiliados con quien debería pactar bien con PSOE o con bien con el Partido Popular es que yo creo que la política no funciona ¿qué respondería Esteban? sus afiliados sus votantes yo creo que la política no funciona así la política funciona de tal manera no, no funciona los partidos preguntan a sus afiliados hacemos programas que queremos ejecutar para que esa no es la pregunta que te he hecho Esteban ¿qué dirían los afiliados ante vosotros una hipotética pregunta de con qué te podemos pactar? pues déjame que te lo explico Jesús es muy sencillo nosotros nos entenderemos primero somos una alternativa de gobierno ¿vale? pero si tuviéramos que hablar con alguien nos entenderemos con aquella persona o con aquel grupo que sea capaz de asumir más propuestas de las que Ciudadanos llevan su programa si esto se trata de entender que estamos gestionando el dinero que sale del bolsillo de todos los ciudadanos nadie subestima porque cuidado que Ciudadanos puede gobernar que podría conseguir muchos votos en Castilla-La Mancha y necesitaría o de Podemos o del Partido Popular o del PSOE vamos a ver que a lo mejor sois vosotros los que tendrías que tenderlo con la mano nosotros estamos pensando en gobernar y nosotros estamos pensando en hacer cosas buenas por nuestras regiones ¿contento por lo que ha recibido de Vicente Tirado? vamos a ver si es que yo no sé este señor puede decir lo que quiera nosotros estamos pensando en llevar un programa a los castellanos manchegos entonces toda aquella persona todo aquel grupo no personas porque además es un error caer en personalismo como decía José María aquí son proyectos y programas todo aquel proyecto que se acerque al programa de Ciudadanos todo aquel que entienda que podemos gestionar de una manera mejor lo que se está haciendo en Castilla-La Mancha bienvenido sea y eso es lo que nos están pidiendo los vecinos cuando entendemos que somos servidores públicos que estamos gestionando el dinero de todos y cada uno de los vecinos no solamente del que le es fácil pagar los impuestos sino del que también le cuesta mucho llegar a final de mes cuando entendemos eso entonces no entendemos personalismos estamos entendiendo que gestionar esa base de programas ¿qué es lo que yo quiero hacer? porque si no nos encontramos con gobiernos que todavía no nos presentan los programas ¿qué es lo que yo quiero hacer? mire lo que yo quiero hacer que es bueno para Castilla-La Mancha es esto 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 y esto para Castilla-La Mancha pues a partir de ahí todo aquel que venga a sumarse a estas cosas que en Ciudadanos pensamos que son buenas que van a dar una alternativa perdón a nuestra región para ponernos en el lugar donde nos merecemos eso estáis de acuerdo con los pactos evidentemente porque en la diputación y tú sabes mucho de eso evidentemente hay que pactar para entenderse la diputación de Toledo está gobernando gracias a ustedes por acuerdos evidentemente hay que pactar y hay que entenderse ¿por qué? porque estamos obligados a ellos porque ya nos dijeron en varias ocasiones o ya nos lo están diciendo cada vez que vamos a las elecciones que ya no hay mayorías absolutas ya está bien permite que hablan los demás gracias gracias Antonio ¿por qué dice tirado Paje va diciendo por ahí que ya tiene un pacto que se sabe que hay de esto lo va diciendo verdad en la fuente fidedigna el propio presidente sí que ha dicho que ya ha estado en contacto además en Petit Comité también lo va diciendo con el presidente con Ciudadanos si es que hay que ir por delante de los tiempos a veces en política porque hay que ser que de primero yo creo que en contacto debemos estar todos somos políticos unos y otros sí pero ¿pero qué hay de esa noticia? no es cierto los contactos existen existen pero en todo caso lo que quiero decir primero es que este debate habla muy bien de Ciudadanos porque significa que va a entrar en el Parlamento hay que recordar porque decíamos antes que la memoria es frágil que tuvo 93.000 votos y no tiene representación con lo cual ya estamos hablando de un cambio total de escenario eso yo creo que es importante además lo reconoce tanto el presidente de Castilla-La Mancha lo ha dicho en alguna intervención pública que va a entrar en el Parlamento Regional como del Partido Popular entonces claro ahora se abre en fin pues una negociación que va a ser muy apasionante pero ¿quién decide? ¿decide Ciudadanos de Castilla-La Mancha o decide señor Rivera? yo creo que deciden los programas yo creo que deciden los programas hay programas que son incompatibles y jamás se pueden escuchar por ejemplo ¿Ciudadanos no se va a entender con Bildu? nunca si Esteban pero quiero decirte que con esto que no sé si hay autonomía dentro de la política regional para solventar ese pacto lo que evidencia las declaraciones del señor Vicente Tirado es el absoluto nerviosismo que tienen que les viene en cascada del ámbito nacional porque el pacto ya está hecho con el PSOE no porque hay una cosa clara evidente no pero pensaros pensar permítame la licencia señor Rivera lo que dice veladamente el señor Tirado es que reconocen que el Partido Popular por sí solo no es capaz de echar a Emiliano García Page del gobierno de Castilla-La Mancha pero si de todas las elecciones yo antes tengo unos principios ahora tengo otros si le preguntaré a Ciudadanos ¿le gusta esto? si le gusta esto le digo esto y si le gusta lo otro se lo diré mire pero nosotros tenemos claramente tenemos muy claro que el Partido Popular no es de fiar en Castilla-La Mancha y creo que Ciudadanos también lo sabe porque el señor Vicente Tirado corteja como bien dice el moderador a Ciudadanos pero vamos a recordar que dicen los dirigentes del Partido Popular de Castilla-La Mancha de Ciudadanos Cospedal dice sobre Ciudadanos acusa a Ciudadanos de deslealtad sin límites como están en las nubes y en el tejado todo el día no saben pisar la realidad algunos se levantan leen el periódico y dicen a ver por dónde voy hoy esto dice la señora Cospedal pero habla usted de la diputación ¿qué dice el señor Tizón? el señor Tizón le llamó sátrapa oriental y tonto útil al diputado provincial de Ciudadanos fíjese o sea le insultó personalmente vamos a seguir con diputados ¿qué dice por ejemplo otro diputado nacional de la provincia de Toledo José Jaime Alonso? pues recomienda un artículo del ABC casualmente Antonio del ABC donde se dice de Ciudadanos es una derecha sin remedio es el responsable de la moción porque a raíz de la sentencia del caso Gürtel ha dado alas a Pedro Sánchez patético ejemplo de Inés Arrimadas en Cataluña sigue el diario ABC recomendado por los diputados del Partido Popular diciendo no tienen un caso de corrupción porque no han gobernado ni una comunidad de vecinos eso es lo que dice el Partido Popular de Castilla-La Mancha de Ciudadanos Carolina tiene un montón de Twitter de gente del Partido Socialista llamando fascista Albert Rivera y dicho dicho sea de paso no, no, no dicho sea de paso ¿sabes lo que me parece esto? Santi permíteme con todo el cariño te permito porque voy a responder después no te preocupes como hemos hablado del cortejo me parece que el otro pretendiente en este caso tú está entrando en ese presunto noviazgo primaveral para decirles oye mira que para suavizar un poco quizás nadie ha escuchado nosotros hemos dicho que no estamos pensando en paz fíjese estamos pensando en cómo mejorar esta región si me permite libremente puede decir lo que quiera en lo que está centrado y obsesionado creo que la tiza mucha gente en lo que está centrado el presidente de Castilla-La Mancha es en gobernar esta región y en reconstruir lo que hizo la señora Cospedal con Castilla-La Mancha de hecho se van haciendo propuestas y en la semana creo que esta misma semana el presidente de Castilla-La Mancha decía que estaba estudiando el plan de instalaciones educativas ya 2019-2023 se ha ejecutado el plan de instalaciones de infraestructuras educativas a un 135% por lo cual el pacto de sangre del señor Emiliano García Page con Castilla-La Mancha eso está claro ahora bien que venga el señor Vicente Tirado o la representante del Partido Popular ahora decirnos hombre es que ustedes hablan con la gente es que ustedes se entienden con otros partidos pues sí fíjese es que nosotros lo hacemos a diario a diario a diario sí que tengo que decir ahora sobre lo que decía Mario de la Osa para hablar ahora mismo que esa parte a mí me gusta lo que acaba de decir Santi de verdad pero no porque sea él o porque que también lo agradezco no ha coincidido en ese momento al final el telepectador lo que quiere es escuchar propuestas de todos los partidos del PSOE no lo que ha hecho Santiago Vera lo que hace Carolina muchas veces Esteban o los políticos o Mario o todos los que vienen a Braserillo al final los periodistas que están aquí representados los colaboradores de medios de comunicación y yo mismo lo que queremos es al final escuchar propuestas y no tirarnos todos los días los tastos a la cabeza que tú lo has hecho que tú lo has hecho que todos lo hacéis al final incluso también los periodistas pero al final queremos propuestas y eso es lo que quizá el debate sería más enriquecedor también para todos parezco así la señorita con la vara y no es así no quiero eso y además no puede ser de otra manera no quiero eso bueno Mario de la Osa estábamos hablando de ese posible pacto bueno de esos cortejos como digo primaverales de todos los partidos por supuesto por supuesto pero al final vamos con ellos ahora lo importante no es no es tanto eso sino vamos a mirar exactamente de qué es de lo que estamos hablando porque dime con quién andas y te diré quién eres es decir estamos hablando precisamente yo creo y nos olvidamos del partido que ha impulsado la reforma del despido de 33 días a 12 por el despido improcedente estamos hablando del mismo ciudadano y te pido que me dejes terminar del mismo ciudadano que está sujetando al peor PSOE al de los seres al mismo ciudadano que está sujetando al peor PP al de Esperanza Aguirres pero es que además claro que no hay experiencia de gestión ni es necesario esperar el mismo ciudadano que se presentó a las europeas con libertas el partido de extrema derecha europea por lo tanto yo creo que ese proyecto no es de futuro es un proyecto que estamos viendo ya por dónde se ha ido estamos viendo exactamente a qué se dedica coincido en una cosa que nos has leído es Ciudadanos el responsable de la moción de censura porque es el que ha estado sosteniendo a Manuel Rajoy hasta el último momento y además diría más es a quien de verdad le ha dolido parece que le ha dolido más a Ciudadanos y a Albert Rivera la moción de censura que al propio Rajoy en la cara del cual parece haber cierto alivio parece haber cierto alivio un segundo no te interrumpio parece haber cierto alivio de lo que decía el señor Tirado el otro día también nos hemos quedado cortos de hecho es que se deshacía en halagos se deshacía en halagos hablaba de Ciudadanos como la revolución que necesita el Partido Popular en mi interpretación casi lo que estoy viendo es un análisis del señor Tirado de que se hunde el barco y está buscando ya a dónde ir casi era la sensación que traslucía de ese artículo que lo leí esta mañana con detenimiento yo creo que lo que tenemos y ya con seriedad y propuestas de cara a la ciudadanía propuestas propuestas de no solo tenemos que hablar de qué va a pasar en las elecciones sino de qué es de lo que se ha estado haciendo lo hablábamos en el bloque anterior ese peso a nivel nacional debería aprender mucho de Castilla y la Mancha que tiene mucho y muy bueno mucho y muy bueno de cómo nos estamos entendiendo no hablando de lo que hay que hacer en el futuro que ya lo hablaremos sino de qué es lo que se está haciendo a día de hoy cómo estamos trabajando qué leyes estamos impulsando cómo estamos haciendo mejorar esta región y yo creo que en este tema en Castilla y la Mancha no solo tenemos mucho que decir sino mucho de lo que enseñar y de lo que sacar pecho gracias por tu vervedad Montesino yo he escuchado a los dos tanto a Carolina como a Esteban y hablaban de diálogo es importante el diálogo todos los partidos hablan y supongo que habrá contactos ¿no? como analizamos una reflexión yo sí voy a ser breve hubo en este país un gran político probablemente el mejor que decía programa 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 si ya tiene un pacto firmado yo no lo creo ¿quién era ese político? recordemoslo Julio Anguita Julio Anguita yo no creo que Ciudadanos tenga necesidad de firmar nada también dijo vaya a ser señor González eso lo dijo el Nato eso lo dijo el Nato sí pero él también dijo algo ¿no? no, no dijo nada ni siquiera llegó a acordar una moción de censura en el 96 vale no tiene Ciudadanos ninguna necesidad de acordar nada con nadie absolutamente nada simplemente tendrá que esperar a los acontecimientos y esperar a ver cómo se desarrollan y a partir de ahí verá si pacta con unos o con otros lo que dice Tirado evidentemente entiendo que es para enfangar la situación a Ciudadanos para rebañar para quitarle esos votos y claro lo que dice Paje es algo normal yo ya tengo un pacto con Ciudadanos y si no con Podemos le va a dar igual puede pactar a derecha y a izquierda le va a dar igual lo tiene claro porque sabe que si no es presidente de Castilla-La Mancha la espada sanchista la de Pedro I Sánchez se le cae encima y la acaba cortando la cabeza no tiene más solución si eso es cierto pero claro si dice que está filtreando con Ciudadanos es porque ya Podemos no le interesa o no simplemente ya lo verá ya 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 verá la diferencia es un poco mercadero desde el minuto uno un poco no hablaremos con todos pero disculpa si luego Carolina por relaciones diremos hablaremos con todo aquel que quiera mejorar Castilla-La Mancha y programa programa a programa la diferencia con Mario es que Podemos cada vez que ha tratado de hacer un pacto ha dicho sillón 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 y eso ha sido lo primero que ha puesto sobre la mesa para ejecutar un pacto Carolina muy breve te pido brevedad por favor ahora después y comparto con Esteban pero muy breve por favor si el Partido Popular ha dicho o el secretario general del Partido Popular Vicente Tirado ha tendido la mano a Ciudadanos para que en el caso de las próximas elecciones dependen los resultados podamos llevar llegar a algún tipo de pacto ahí está la mano tendida evidentemente aquí tenemos un ejemplo que creo que es lo que no se debe de hacer en política sobre todo por uno que puede ser candidato a presidir Castilla-La Mancha que es el señor Emiliano García Paje cuando días antes de unas elecciones en el año 2015 dice jamás pactaría con Podemos y a las pruebas me remito no solamente no ha pactado con Podemos sino que ha metido a Podemos en el gobierno de Castilla-La Mancha porque para asegurarse su sillón ha tenido que pagar un precio muy caro que estamos pagando de los ciudadanos de Castilla-La Mancha y es mantener a Podemos en el gobierno de Castilla-La Mancha sillones por millones o es mentira Santi Podemos no está en el gobierno de Castilla-La Mancha un vicepresidente una consejera secretaria pero lo que no se puede decir es yo nunca faltaría con Podemos como dijo Pedro como dijo Milano García Paje y hoy Podemos forma parte del gobierno de Castilla-La Mancha vamos a hablar de Podemos vamos a hablar de Podemos que se pueda pactar con dos partidos muy distintos eso es el de todas formas como he vivido Antonio como hemos vivido Antonio yo lo destaco yo lo destaco lo estamos denostando parece ser que dialogar es un medio que somos dialogantes pero que llama la atención somos dialogantes digo que llama la atención Antonio una cuestión si tenemos que tener claro en política lo difícil es entenderse con quien no piensa como tú para entenderme con mi mismo partido es fácil pero con quien no piensa como yo hemos vivido aquí debates y han sido testigos nuestros telespectadores hemos vivido debates de ponerse a caer de un burro tanto Ciudadanos como el Partido Popular bueno yo recuerdo aquí a Carmen Río Lobos y a Sandro Ruiz Alejandro Ruiz coordinador regional que aquello era tremendo habría poco esto pinta bien Sandro Ruiz hablaría poco esto pinta bien Sandro bueno no sé lo que no hablaban era el resto pero esto pinta pinta por lo menos pinta hasta mayo de 2019 puede pasar cualquier cosa bueno vamos a irnos a una parada y luego hablamos ya de tu partido porque aquí hemos repartido hoy para todos asuntos Podemos es noticia por varias cosas ayer lunes estamos a martes ayer lunes en las cortes pues precisamente no se votó la ley de mecenazgo que es muy importante la ley de mecenazgo cultural que además el consejero Ángel Fepeto tenía cariño importante a ese proyecto a ese proyecto de ley no se aprobó porque se ausentó María Díaz que es la diputada de Podemos en las cortes regionales esto como se interpreta como un aguantá como han dicho como un esperpento en las mismas cortes de Castilla-La Mancha ante la cara del Partido Socialista ha habido respuesta también por parte del consejero y ha habido respuesta incluso también por el diputado y miembro de esta mesa Fernando Mora esta misma mañana a vuelta de la publicidad aquí en Teletoledo analizamos la situación de Podemos y después creo que tendremos tiempo si ellos me lo permiten también y desarrollamos muy bien los temas y no los diluimos hablaremos del caso nos hemos conocido hoy la sentencia que condena 5 años y 6 meses a Iñaki Bordangarín a prisión y también hablaremos de los migrantes los que están llegando por el Mediterráneo como la canción más allá del Mediterráneo como la canción de Serrat hasta nuestro país porque no los han querido en otros países como Italia por ejemplo todo eso a la vuelta aquí en El Braserillo El Braserillo con Carolina Agudo Esteban Paños Antonio González Jerez José María García Montesino Mario de la Osa y Santi Vera y a Mario de la Osa me voy a referir ahora y va a ser quien abra fuego nunca mejor dicho entre comillas porque Podemos es noticia su partido se van conociendo los detalles de una corriente en Castilla-La Mancha contraria al actual secretario general José García Molina varios militantes han formado esta alternativa y tenemos las imágenes de esos dos personajes de la política diputados regionales que ya no se sientan juntos uno es vicepresidente debido a ese pacto con el partido socialista y el otro es el portavoz se llama David Llorente y esa corriente precisamente está liderada por David Llorente se denomina alternativa Castilla-La Mancha y está formada por cargos públicos y orgánicos de la formación morada encabezados como decimos por el diputado regional y portavoz de Podemos en las cortes regionales el señor Llorente impulsor de esta iniciativa alternativa Castilla-La Mancha desde la que reclaman salir del gobierno que preside el socialista Emiliano García Page un ejecutivo de coalición que califican como error del que según explican deben apartarse totalmente y trabajar para construir una alternativa unitaria y de cambio y ayer mismo se producía un hecho que se califica desde distintos sectores periodísticos y políticos de la región de bofetar al gobierno de guantada en toda la cara de esperpento en las cortes debido a la ley de mecenazgo de Castilla-La Mancha que fue rechazada ayer tras ausentarse de las votaciones la representante de Podemos la diputada María Díaz a la primera de cambio después de la llegada del nuevo gobierno no sé si esto tiene algo que ver que Pedro no haya hecho caso a Pablo nos recuerdan a dos personajes de dibujos animados pues y permítanme esa licencia pues Podemos en Castilla-La Mancha no se unió a los votos a favor del PSOE no votó lo que se ha destacado desde el gobierno concretamente desde la Consejería de Educación y Cultura lo ha hecho el consejero Ángel Felpeto como una sorpresa un disgusto para el gobierno de Paje por el rechazo en las cortes de este proyecto de ley de mecenazgo cultural y en el caso del buque Acuarios también tenemos noticias de última hora que enseguida vamos a destacar que me están pasando por aquí decía Mario de la Osa dos cositas corriente alternativa Castilla-La Mancha liderada por David Llorente la otra pata de Podemos en las cortes regionales y bueno una alternativa que pide lo único que pide que ustedes dejen de gobernar que se aparten del gobierno de Emiliano García Paje que no es lo que se votó lo que se decidió aunque dice José García Molina que sí luego le preguntaré también sobre José García Molina ¿qué tenemos que decir a todo esto? Bueno primero por matizar lo que decíais en la entradilla no es una corriente no es una alternativa que se oponga a José García Molina he leído todos sus manifiestos y simplemente piden y es algo legítimo que lo piden no lo decían en la entradilla sí lo han dicho y era una cosa que bueno lo que solicitan el debate que abren es sobre la estancia o no en el gobierno eso es lo que hemos dicho yo quiero claro yo lo que quiero poner el foco es importante matizar por qué está Podemos dentro del gobierno del ejecutivo de Castilla-La Mancha Podemos está dentro del gobierno porque se abrió una consulta y el 80% de los militantes y las militantes de Podemos de Castilla-La Mancha votaron que sí votaron que sí a esa entrada en el gobierno en el ejecutivo regional por lo tanto yo creo que no solo tenemos que sacar pecho de lo que estamos haciendo sino de que lo hacemos en consecuencia y participando con la gente dentro de nuestro partido yo tengo todo el respeto por supuesto a lo que dicen mis compañeros y mis compañeras porque siempre nos hemos nos hemos enorgullecido del debate rico y el debate interno con el señor Llorente cuando tengo la oportunidad de debatir lo tengo y con algunas de mis compañeras que forman parte de esta alternativa comparto muchos espacios de diálogo y muchos espacios de trabajo y compartimos muchas cosas y compartimos y dejamos de compartir otras pero lo que sí que compartimos es el dolor porque queremos que Castilla-La Mancha vaya siempre más allá ellas y ellos entienden que la alternativa es otra yo entiendo que pese a mis ideas que puedo tenerlos la principal cosa que tenemos que tener sobre la mesa siempre es el respeto a lo que han dicho los y las militantes de Podemos en Castilla-La Mancha que es entrar en el gobierno ¿Por qué dicen que es un error? ¿Que deben ustedes de tomar nota apartarse y trabajar para construir una alternativa unitaria de cambio? Yo creo que esto enlaza perfectamente con el otro tema con lo que ha ocurrido en las cortes respecto de la ley de mecenazgo a todos en Podemos Castilla-La Mancha nos gustaría que el PSOE fuera más valiente a todos en Castilla-La Mancha nos gustaría que el PSOE llegara más lejos esta mañana veíamos como la señora Díaz no daba un bofetón daba un toque de atención no habéis contado con nosotros no habéis tenido un encuentro en nuestras enmiendas no queremos saber nada de este cambalache y de este triquiñuela que están pactando nuestros otros compañeros de esta alternativa también les duele que el PSOE no sea valiente y han querido hacerlo por otra parte yo lo hago siempre reivindicando esa consulta nuestros militantes lo han dicho alto y claro por favor lo dicen alto y claro tenemos que entrar en el gobierno porque creen que si quieres llevar a cabo tus políticas quién mejor que tú mismo quién mejor que tú mismo para hacer el cambio que estás exigiéndole a otros Mario dice David Llorente que es innecesaria e irrelevante la presencia de Podemos sin resultados tangibles que además es contraproducente pero me paro una cosa porque según esta alternativa Castiela Mancha de Podemos se está haciendo partícipe y cómplice silencioso de medidas contrarias a su proyecto político lo digo textualmente como lo dice David Llorente enlazo enlazo con lo que decía antes cómplice silencioso de medidas contrarias al proyecto político de Podemos de silenciosos nada esta mañana no estábamos de acuerdo con la ley de mecenazgo y ha ocurrido lo que tenía ocurrido y que teníamos dejar caer esa ley porque de silenciosos nada hay una cosa que está clara que es que Podemos está en las cortes y que el PSOE necesita a Podemos como lo necesitará en Madrid para entenderse y para llevar a cabo políticas cuando no estemos de acuerdo con ellas creo que a los hechos me remito de silencioso nada estamos aquí un segundo para llevar a cabo nuestras políticas pero también para parar los pies al PSOE cuando se pase de frenada cuando se acerque demasiado a la derecha o en algún caso cuando le falta valentía en alguna medida política les está saliendo por ejemplo adelante Andalucía tiene cierto paralelismo esa corriente esa alternativa también de Podemos para ir en contra también del pacto con el partido con Izquierda Unida adelante Andalucía no tiene nada que ver lo que tenemos en la alternativa Castilla-La Mancha es una corriente legítima que solicita una reflexión sobre el estado del gobierno y adelante Andalucía es una candidatura municipalista de cara a las elecciones municipales de 2019 hacía tiempo que no escuchábamos hablar de la estructura vertical y según David Llorente la estructura vertical el sindicato vertical claro mejor pero hemos cambiado la frase pero no quería decirlo no quería inventar la bicha pero la estructura vertical que además ya termino con Mario Araosa y ahora opináis vosotros denuncia David Llorente es que existe en Castilla-La Mancha porque las decisiones tanto de también de Podemos en Castilla-La Mancha se están tomando entre unos pocos anulando a vuestro Consejo Ciudadano Regional como órgano de dirección política eso es lo que ha denunciado David Llorente señor Llorente no es miembro del Consejo yo sí soy miembro del Consejo Ciudadano Regional la última vez que lo miré en nuestro estatuto sigue diciendo que somos un proceso asambleario el Consejo Ciudadano tiene la directriz política de Podemos en la región y la última vez que lo comprobé cumplimos el mandato de la consulta a los militantes por lo tanto yo tengo claro cómo funciona Podemos en Castilla-La Mancha que es de manera asamblearia y horizontal Usted no está preocupado yo tengo clarísimo y el señor Molina tampoco el señor Molina no está de acuerdo no está preocupado con lo que está preocupado es de llevar adelante las políticas y de hacer convencer al PSOE de cuál es el camino Carolina Agudo solamente por desconocimiento que es una duda que le quiero preguntar a Mario en el pacto que se ha o el acuerdo que se ha hecho ahora mismo entre Izquierda Unida o se ha referendado el acuerdo entre Izquierda Unida Podemos este acuerdo se toma en el seno de Podemos o se junta en toda se hace una asamblea común con Izquierda Unida o cómo se es que no sé cómo se da lo digo por desconocimiento el acuerdo al que usted se refiere es un acuerdo entre la Secretaría de Organización de Izquierda Unida y Podemos a nivel nacional a nivel nacional y el resto asumen ¿entiendes? que es un tema muy amplio como para mezclarlo con esto Carolina ha estado presente en la votación de las cortes ha sido testigo de esa ley de MES en la comisión concretamente la comisión de educación cultura y deporte yo ejercí ayer de portavoz del Partido Popular en defensa de las enmiendas portavoz quiero brevedad ante todos para que todos podáis hablar y tenemos tiempo venga ¿qué ocurrió? ¿qué es lo que ocurrió? yo creo que lo que ocurrió fue el gran reflejo de lo que le está pasando al gobierno de Castilla-La Mancha un gobierno agotado un gobierno que apenas a un año de unas elecciones está descompuesto y está en caída ¿no? todos recordaremos cómo este gobierno se formó de dos perdedores el Partido Socialista y Podemos que curiosamente para llegar a pactos como sentarse los sillones del gobierno si se ponen de acuerdo pero cuando llega una ley que viene de mano del gobierno de Castilla-La Mancha los que forman parte de ese gobierno de Castilla-La Mancha que es Podemos se levantan de una comisión y no votan pues yo creo que ese es el gran reflejo de que el gobierno de Castilla-La Mancha pues está agotado ¿y al consejero Ferpeto cómo se le quedó la cara? no, el consejero no estaba solamente estábamos los diputados y la verdad pues al Partido Popular nos tocó bastante porque es que fue bochornoso porque digo que el consejero de Educación Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha Ángel Felpeto ha manifestado hoy mismo hoy martes la sorpresa el disgusto muy serio del gobierno de Paje por el boicot ha dicho boicot a la ley de mecenazgo tras el portazo de Podemos o sea ese rechazo en las cortes regionales del proyecto que necesita bondad según ha dicho luego también bueno hemos escuchado a Fernando Mora decir que que no es tanto que no hay ningún problema pero bueno el disgusto ya se ha manifestado yo pensaba que lo que llevamos de legislatura ya lo habíamos visto todo vimos hace un año como Podemos tumbaba unos presupuestos a sus socios del Partido Socialista y tumbaba los presupuestos del gobierno de Sino García Paje vimos como meses después para sacar adelante un presupuesto del gobierno regional Paje mete en el gobierno a Podemos pero yo que pensaba que nosotros habíamos visto todo hasta ayer que parte vamos que los que forman parte de un gobierno María Díaz María Díaz en este caso como diputada vicepresidenta de la mesa del gobierno que Podemos que forma parte del gobierno de Castilla-La Mancha porque son socios de Paje ayer se ausentara yo creo que fue lo más bochornoso que se ha visto desde que podemos tumbar a los presupuestos a Paje ¿a qué crees que responde esa actitud? pues a que es un gobierno agotado a que cuando hay que repartir sillones si se ponen de acuerdo pero cuando son cosas importantes y que verdaderamente importan los ciudadanos de Castilla-La Mancha pues cada uno va por un lado señor Montesino ha hablado el señor Llorente en esa alternativa alternativa a Castilla-La Mancha de que se deben defender desde una oposición crítica a las políticas del gobierno regional lo vamos a tener aquí dentro de poco en el en el Brasil yo también a David Llorente y ha hablado que son pactos de despacho lo que está ocurriendo con Podemos-Castilla-La Mancha propios de la vieja política es que a algunos les da igual traicionar los ideales del 15M yo cuando Mario habla de esas consultas que se hacen para ver si se pacta o no a mí lo que me gustaría saber si alguna de las personas votan 38 o 99 veces porque no se está muy claro cómo se hacen si se vota 38 o 99 o 120 veces una sola persona porque no hay forma de saberlo realmente yo no sé vamos al tema al tema que tratamos aquí hay una cosa muy clara el señor Molina que por cierto es Talavera no da opción pero que no sabe ni dónde está la calle de San Francisco pero no sé ni dónde está la calle de San Francisco su único interés hombre cómo no lo va a saber seguro pues seguramente se sabe donde está la calle de San Francisco pero tampoco he vivido allí bueno pues a lo mejor él tampoco lo sabe porque vive de rebote al lío es un señor que el único que ha su único interés es ser alguien políticamente relevante en Castilla y Levante ya intentó en su momento entrar en Izquierda Unida y le cerraron las puertas en esto que vino una organización nueva que fue Podemos y bueno pues el tuerto fue rey en el país de los ciegos si algún día Podemos llega a diluirse como un azucarillo el señor Molina acabará en el partido socialista no le interesa absolutamente para nada la función pública sólo el postureo y te voy a leer algunos de los desacuerdos que tenéis en vuestro partido que no es de ahora 2015 varios cargos de Podemos de Castilla la Mancha abandonan por la falta de participación transparencia y ahora orientalidad interna son Alberto Martín Ana Cecilia Raúl López María Sánchez Manuel Arias etcétera yo he escuchado decir al señor Molina que siempre que esto es porque hay un sistema de primarias internas y que hay quien pierde y que se enfada por ello pero también le he escuchado decir a Monedero que si el sistema de primarias no ilusiona no vale pero perdona es que hay más en el 2016 dimite el secretario general de Podemos Toredo 2017 imagina Podemos tildó de ladrón al secretario general García Molina miembros del Consejo Ciudadano de Ciudad Real en 2017 nos vamos con la cabeza alta y los bolsillos vacíos ha criticado el señor Molina al señor Llorente porque le ha dicho que habla en nombre de una corriente minoritaria y ni tan siquiera le dio la alternativa para esa réplica al señor Llorente yo creo que efectivamente tienen razón Podemos lo único que busca y ha buscado sobre todo en la persona del señor Molina es el señor termina ya bueno termina ya perdona que te sea tan es que mi realizador Ricardo Barrera la verdad que tenías que oírle el tiempo el tiempo es oro ya lo decía Constantino Romero el siempre querido respetado y admirado Constantino Romero de Chinchilla de Chinchilla de Montaragón el tiempo es oro y Santi Vera tiene que aprovecharlo y Antonio González Jerez pero luego tiene que contestar Mario de la Alsa está claro nosotros vamos a ser profundamente respetuosos con los procesos internos que tengan en Podemos y con sus diferencias pero nos puede sonar a ruido de aquel que en su partido pues quizá no puede estar donde quiere pero bueno lo que tenemos que tener claro es que para cambiar las cosas hay que gobernar y el PSOE lo está haciendo el gobierno de Emiliano García Page lo está haciendo de forma decidida y en este caso Podemos tiene que tener claro también que forma parte del gobierno eso es ineludible se ha hecho daño a la cultura de Castilla-La Mancha no aprobando esta ley de mecenazgo se ha hecho daño era la colaboración público-privada para la cultura de Castilla-La Mancha se ha hecho daño por una cuestión que tiene que explicar los señores de Podemos no el Partido Socialista y se ha hecho daño además por la irresponsabilidad del Partido Popular que si hubiera querido que esto saliese adelante y la cultura de Castilla-La Mancha tuviera un apoyo económico más con capital privado gobierno PSOE-Podemos gobierno los señores en este caso y la portavoz del Partido Popular María Díaz diputada o ya en este caso o ya en este caso haber apoyado no, no, no vamos a aclarar lo que parece que los señores del Partido Popular no han votado que quien ha votado en contra es el Partido Popular que el gobierno traiga una ley que no sea no sensuada con su socio porque lo tenga claro porque lo tenga claro la señora diputada del Partido Popular el gobierno el gobierno que está votado es el de Mariano Rajoy se lo digo para que lo sepa pero estamos en Castilla-La Mancha Santi es que no se ha enterado todavía Podemos hacer una consulta Podemos hacer una consulta de entrar en el gobierno de manera interna y según no creo el 80% de sus militantes o de sus afiliados dijeron que se entraba en el gobierno a partir de ahí la situación es totalmente normal ahora bien yo sí pediría de la manera más respetuosa posible que Podemos se aclare Podemos se aclare porque esta ley de mecenazgo pasa por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha donde tiene dos representantes y eso permítame que le diga que aunque es verdad y el Partido Popular quiere engañar diciendo que son los mismos que están en el gobierno los que están en el parlamento lo que es mentira es intentar engañar a los ciudadanos se cura leyendo y un poquito con constitución el Partido Popular hoy en día quiere seguir engañando a la gente en democracia pero sí deben deben ustedes aclararse es muy importante es muy importante para la cultura de Castilla-La Mancha esta colaboración público-privada y por desgracia el Partido Popular que siempre quiere ahora que a Castilla-La Mancha le vaya mal se ha aprovechado de ese problema que ha tenido Podemos explica eso a mis amigos que nos están viendo exactamente la ley de mecenazgo lo que hace es que una entidad privada patrocina cualquier acción cultural y para eso hay una serie de impuestos que más o menos viene a ser la colaboración económicamente hablando público-privado es decir dar cauce legal para que el dinero privado también pueda reducir en la cultura de manera pública había un acuerdo de gobierno previo aparte de repartirse los sillones había un acuerdo de gobierno previo donde se estableció y se habló de la ley de mecenazgo que el problema es cuando uno se sienta y solamente decir oye yo quiero ser presidente o vicepresidente y tal hombre yo creo que sí a ver tendría que haber un acuerdo al gobierno retomemos que le interesa mucho a la gente y la gente tampoco es tonta y lo sabe y puede intuirlo Antonio González Jerez desde ABC como interpretamos esto que ha dicho Pedro a Pablo Pablo Pedro decía es una broma lo de los dibujos animados los pica piedra Mario habían nacido con los pica piedra tenemos además antecedentes pero Pedro y Pablo Pica discutían mucho pero se iban bien al final pero siempre había la disputa en los dibujos animados de Pedro y Pablo primero dentro de en interno del partido de Podemos es evidente la división que hay luego podemos adjudicar un porcentaje a un bando o a otro pero lo que llama la atención vamos a ver que está en el diccionario no te pongas así tan políticamente correcto me parece no sé ¿cómo lo llamamos? compañeros compañeros compartiendo ideas compañeros y compañeras pero si yo quiero decir que hay una división que digo compañeros entonces ¿qué crítica estoy haciendo? me parece absurdo tu apreciación bueno lo que llama la atención es que precisamente abandere esa opinión que dice que se tiene que salir Podemos del gobierno de Castilla-La Mancha un representante que se sienta en el parlamento de Castilla-La Mancha llama la atención que era eso o no es un poco relevante desde mi punto de vista luego en lo que se refiere al gobierno el mayor susto fue el de los presupuestos aquello sí que fue un susto grande esto es digamos otra digamos no sé cómo calificarlo decías tú Jesús fue un aviso de morir para entrar en el gobierno guantar en la cara que cojó el anuncio de un divorcio y ahora y ahora no sabemos no sabemos si esto pues lo que se ha hablado muchas veces un enfado habrá no habrá algún momento en el que Podemos tiene que distanciarse porque llegan las elecciones cada vez hay más tiempo llegará el día y esto quiero decir también que como Santi y yo hemos discutido esta tarde sobre una cuestión de cuando yo dije que tenía un gobierno Pedro Sánchez débil fíjate sin castilla-La Mancha son dos y ocurren estas cosas con ocho lo que puede ocurrir todo tuyo pero a ver si en un minutito y medio y ya yo creo que en un minutito y medio sale hay dos cosas que comparten que comparten a mí mis contertulios la última vez la última vez que leí la constitución la última vez que leí el estatuto de autonomía hay dos cosas que están meridianamente separadas que son ejecutivo y legislativo por lo tanto que haya un acuerdo de gobierno que el señor García Molina y la señora Ranz estén en el ejecutivo regional nada impide la labor del legislativo tomar una serie de decisiones a la hora de legislar por lo tanto son cosas completamente diferentes ¿por qué no se ha votado? y gracias por la pregunta no se ha votado porque Podemos ha presentado 20 enmiendas y por una serie de desacuerdos con el Partido Socialista se ha impedido el debate de estas enmiendas y no se ha podido llevar a cabo no se ha podido llevar a cabo estas enmiendas y después voy también con vosotros Carolina no se ha podido llevar a cabo de las enmiendas no se ha podido llevar a cabo hay más que de sobra antecedentes como para que este tipo de excepciones se puedan haber llevado a cabo un segundo por lo tanto pretendemos debatir nuestras enmiendas y se nos cercena el debate democrático para poder sumar con estas enmiendas y luego se pretende que votemos una ley en la que no hemos trabajado esto se enlaza con los presupuestos es lo que pasó entonces entonces votamos que no a unos presupuestos los cuales el PSOE se había negado a negociar con nosotros después de aquel susto se pasó debate se pasó negociación y se llegó al acuerdo después de este toque de atención que a mí no me gusta llamarlo bofetada esperemos que se pueda reconsiderar porque la pelota ahora está en el tejado del gobierno el gobierno puede tomar en cuenta las enmiendas de Podemos y puede devolver la ley de mecenazgo a la comisión para que salga adelante y ahí es donde de verdad queremos que salga porque queremos y creemos que esta ley es muy necesaria para la cultura de Castilla-La Mancha no tenemos que poner ese término de bofetada por lo tanto ni pescozón tampoco necesitamos que el gobierno división de Podemos existe en Castilla-La Mancha está blanco y en botella y esa división hará que haya primarias de nuevo de cara a las elecciones de mayo de 2019 pero no va a haber primarias por culpa de que haya una división las primarias en Podemos son obligatorias no tiene nada que ver con la división yo me alegro de que ahora el Partido Popular también haga primarias Ciudadanos elude el debate de la consulta pero nosotros vamos a hacer primarias haya o no conflicto porque es nuestro ADN porque es nuestro ADN está muy preocupado del gobierno y está muy preocupado de hacer cumplir el programa en Castilla-La Mancha y en el caso del Buque Acuarios lo último es que el gobierno decía antes que tenía una noticia del gobierno de Castilla-La Mancha que preside Emiliano García Paje lo que no le gusta al señor Montesino el gobierno de Paje el gobierno de Castilla-La Mancha se ha puesto a disposición del gobierno de España del señor Sánchez anunciando colaboración para acoger a algunos de los 629 migrantes de ese barco que llegará a España concretamente al puerto de Valencia después de haber sido rechazados en otro país mediterráneo como es Italia el gobierno regional se ha ofrecido en las últimas horas a participar en esa acción humanitaria para colaborar en la acogida de estas personas rescatadas como digo en el mar mediterráneo está previsto que lleguen a finales de semana cuando ustedes vean la redifusión de este programa ya habrán llegado tengamos presente que en ese barco la organización Médicos Sin Fronteras ha comentado ha contado que hay mucha preocupación por el estado de salud de estas más de 600 personas que viajan a bordo de la embarcación y que está provocando un viaje complicado y con peligro hasta que atraquen en el puerto de Valencia bueno esto es un apoyo Antonio González Jerez a Sánchez del presidente Castellano Manchego mejor dicho un apoyo solidario y humanitario con estas personas pero sobre todo es a su vez digo un gesto muy breve 30 segundos para cada uno de inicio creo que es un gesto comprensible loable de cooperación me parece algo normal y humanitario ahora bien yo creo que esto el gobierno tiene que aclarar que es una cuestión excepcional y que esto tiene que venir digamos acompañado con una reflexión más profunda y unas iniciativas europeas hay que recordar por ejemplo que en el 2016 Angela Merkel digamos hizo una política prácticamente de fronteras abiertas y tuvo consecuencias yo creo que también las consecuencias efectivamente yo creo que si decimos que todos los puertos españoles están abiertos pues puede tener unas consecuencias Esteban Paños muy breve estamos evidentemente ante una situación excepcional donde aplaudimos que puedan llegar porque estamos hablando de 629 personas de 629 vidas niños incluidos pero como situación excepcional lo vamos a tratar y así hay que hacerlo ahora que hay que hacer hay que buscar la mejor solución donde entre todos los Estados miembros de la Unión Europea en el próximo Consejo Europeo habrá que hablar y debatir sobre la situación que se está viviendo Carolina Agudo Bueno yo creo que un hecho así como el que estamos viendo con tantas personas en peligro en alta mar con tantas vidas humanas en juego pues la verdad que roza nuestra sensibilidad y debe de prevalecer la sensibilidad hacia estas más de 600 personas que están pasando por estos tremendos momentos creo que hay que ser responsables pero también hay que ser prudentes y si se actúa de forma en solitario sin contar con la Unión Europea pues puede traer esto consecuencias yo creo que no debe ser no debe ser como decía Esteban debe ser algo extraordinario algo puntual y a trabajar con la Unión Europea para que no pase este tipo de casos Mario de la Osa Podemos lo excepcional no es la decisión lo excepcional es que estas cosas sigan pasando lo excepcional es que el año pasado en el Mediterráneo más de 50.000 personas hayan visto cómo tenían que pasar eso y muchas de ellas hayan dejado la vida en el Mediterráneo lo excepcional es eso y que siga ocurriendo yo creo que esta decisión del gobierno de Sánchez responde a una reclamación de la calle responde a una reclamación ciudadana los ayuntamientos del cambio lo han dicho las movilizaciones la gente las ONGs es que esto ya clamaba al cielo y clama al cielo que se siga ocurriendo por supuesto que tenemos que sentarnos con la Unión Europea pero si la Unión Europea no pone los puntos sobre las IES nosotros estaremos siempre del lado de los derechos humanos que es de lo que se está hablando aquí Santi Vera PSOE es una situación totalmente extraordinaria y de necesidad es decir estamos hablando de personas estamos hablando de familias enteras por Dios que es que me parece triste que un gobierno como el de extrema derecha italiana le haya cerrado las puertas estamos hablando de que es un problema europeo que no solo le concibe a España y Malta también está recibiendo muchísimo es que en Italia no cabe más o más o 600.000 estamos hablando y si me disculpáis estamos hablando de una situación de extraordinaria necesidad en la que el gobierno de España se ha puesto a la cabeza de Europa para intentar dar un toque a toda Europa para solucionar un problema que aunque sea por pura inteligencia de España dado que tenemos las costas más cerca por desgracia no es solo un problema de quien tiene las costas más cerca es un problema de toda Europa que de una vez tenemos que abordar Santi en España llevamos recibiendo inmigrantes o migrantes o inmigrantes muchos años y en Italia ya están atascados totalmente hemos visto los desastres que en los puertos y en Alemania y en Alemania no digo nada Jesús yo si me permites no me vale como excusa no no en la puerta a la puerta nadie está diciendo lo contrario Santi nadie está diciendo lo contrario yo me alegro me alegro todos nos alegramos de que mi país de que nuestro país de que nuestro país haya tenido este gesto hoy porque es un gesto he dicho en el enunciado humanitario también Jesús una puntualización y voy terminando creo que lo que no hay que confundir es este gesto de situación extraordinaria humana con hablar de políticas de inmigración es algo totalmente diferente hay un ministerio señor Montesino ahora un ministerio de migración también no sé si es migración inmigración o emigración yo ya me he perdido con estos temas de portavoces y portavozas y ministros y ministras muy bien todos políticamente muy correctos y ahora me decís lo que pensáis con el corazón de verdad lo mismo que hemos dicho no lo mismo que hemos dicho Italia desde el 2013 hasta hoy ha recibido 700.000 refugiados me gustaría a mí saber si este país y España también no ha recibido 700.000 no 700.000 si hubiese recibido 700.000 por cierto por cierto señor Montesino señor Mario de la Osa no estamos contando el último año o los últimos años de Italia estamos contando casi media vida que lleva recibiendo España a migrantes o emigrantes pero la persona migratoria italiana no es la española es que España es lo más cerca y llevamos toda la vida recibiendo gente porque hay compatriotas nuestros que ya son de otras nacionalidades y tenemos que enriquecernos y en orgullo estar de ellos y ya está y es que no hay más tenemos uno aquí perdón que son 700.000 pero es que no solo eso esto no es una situación de urgencia esto se produce siempre cada dos por tres porque ahora es un barco que bueno porque esto se ha publicitado muy bien pero cuántos barcos hay que están en la misma situación cuántos cayucos ¿eh? ¿cuántos pasos desde Turquía desde Turquía a Grecia hay y no se lo publicita así? no es que esto es lo que no puede ser ya nos echan nos echan del plato porque el tiempo se ha acabado se ha agotado hemos dejado ya para el final algo que no vamos a poder debatir pero que bueno ustedes van a tener noticias y es el caso o no señal que Urduacarí está al borde del ingreso en prisión tras condenarle al supremo a cinco años y diez meses la gente se pregunta por qué se rebaja quizá la semana que viene podamos también abordarlo muchísimas gracias a todos de verdad por haber compartido este tiempo de televisión hemos llegado al final recordándoles que este programa tiene una redifusión esta madrugada también el miércoles mañana miércoles al mediodía y los domingos desayunando a las nueve y media con la Magdalena nos pueden ver y que en siete días estaremos de nuevo con todos ustedes para realizar las cosas que pasan cerca de nosotros desde varios puntos de vista hasta entonces que sean felices